En este video nos pasearemos por la historia de las carreras profesionales de los 6 mejores futbolistas del mundo, desde sus primeros goles que definieron un triunfo entre partidos, hasta los récords que batieron y los premios obtenidos en diferentes competencias nacionales e internacionales. Número 6. Vinicius Jr. Vinicius nació en la localidad de Sao Gonzalo el 12 de julio del año 2000. Desde muy temprana edad se interesó en el fútbol y comenzó a practicar este deporte con pasión. Fue perfeccionando su habilidad innata y demostró rápidamente el talento natural que tenía para el fútbol. En 2011, cuando contaba con 11 años de edad, ingresó en la cantera del club brasileño Flamengo, en donde destacó rápidamente y no tardó en ascender a las categorías superiores. Era tal su habilidad que logró debutar como profesional con el primer equipo de Flamengo a principios de 2017, cuando contaba apenas con 16 años de edad. Su impacto fue prácticamente inmediato. En sus primeros cuatro partidos logró dos anotaciones, además de deslumbrar con su desempeño sobre el terreno de juego. Esto rápidamente lo convirtió en uno de los jugadores jóvenes más populares de Brasil, pero también despertó el interés de diversos clubes en Europa, que vieron en él un diamante en bruto para pulir. Su ascenso al estrellato ha estado lleno de obstáculos, pero es innegable que ha sido extraordinario. En pocos años ha pasado de ser un joven en apuros a convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo. Es un modelo a seguir para los jugadores jóvenes de todo el mundo y un recordatorio de que todo es posible si trabajas duro y nunca te rindes. El brasileño ha dejado una gran sensación dentro del vestuario, tanto con sus compañeros como con el cuerpo técnico. Su entrenador en el Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha declarado que Vinicius es un jugador especial, su energía y su pasión por el fútbol son contagiosas, ha trabajado muy duro para llegar hasta aquí y merece todo el éxito que está teniendo. Por su parte, su compañero ofensivo en el club merengue, Karim Benzema, ha señalado que es increíble ver la evolución que ha tenido en tan poco tiempo y que una de las razones de su buen entendimiento en el campo se debe a que es un competidor y está dispuesto a darlo todo por el equipo. Erling Haaland Nació el 21 de julio del 2000 en Leeds, Inglaterra. Su padre es futbolista mediocampista profesional y su madre es excampeona de heptatlón en Noruega. Este futbolista delantero se crió practicando fútbol en campos cubiertos y es reconocido por su velocidad y contundencia frente a arqueros contrarios. Haaland debutó en el año 2016 y ha superado los 150 goles durante su participación con Bryn FK, Bryn FK Sub-19, Salzburgo, Molde FK, Manchester City y Borussia Dortmund, además de haber acumulado 21 anotaciones en 23 compromisos con la selección absoluta de Noruega. En la Champions, batió numerosos récords, incluyendo el jugador con mayor velocidad en realizar 15 goles durante 12 partidos, además de ser el más joven en alcanzar 20 goles a lo largo de 14 partidos. Haaland llegó para quedarse y no ha pasado para nada desapercibido. Su historia se sigue escribiendo. Número 4. Neymar Jr. Nació en Sao Paulo, Brasil. Su padre es un ex futbolista, de ahí su pasión por este deporte. Fue contratado por el Santos Football Club, con el cual debuta en el año 2009. Teniendo a la par muchos equipos europeos dispuestos a brindarle una gran oferta. En noviembre del 2010, este astro brasilero logra su primer triplete con el Santos y luego otros tres antes de irse al FC Barcelona. Terminó su contrato con el Santos Football Club en el 2013, con un registro de 134 partidos y 70 goles, convirtiéndose en un ídolo para su equipo y su país. En la temporada 2013-2014, Neymar jugó en el FC Barcelona, donde hizo su primer triplete o hat-trick en un encuentro entre la Champions y el Celtic. Además, fue campeón de la Supercopa de España. Las siguientes dos temporadas con el club ganó la Liga de España, la Copa del Rey y la Liga de Campeones UEFA. Las apariciones de Ney en el Mundial 2014 y la Copa América 2015 estuvieron marcadas por expulsiones y muchas lesiones, pero se recuperó en el 2016, año en el cual fue capitán del equipo sub-23 de la Selección de Fútbol de Brasil, obteniendo su primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Ese mismo año, ESPN lo nombró el cuarto deportista más conocido del mundo, mientras que en el 2017, la revista Time lo incluyó en la lista de las personas más influyentes del mundo. Durante toda su carrera, Neymar ha marcado 77 goles en total con la selección de fútbol brasileña, lo cual es aún más impresionante al considerar que alcanzó este número de goles en tan solo 92 partidos. Por esta razón, muchos lo consideran uno de los mejores futbolistas del mundo. Fue considerado en el 2014 como el jugador más joven en haber participado en tantos partidos con su selección nacional, entrando en el top 10 de jugadores con más goles realizados como parte de esta selección. En la Copa del Mundo 2022, durante la prórroga del partido disputado ante Croacia en cuartos de final, Neymar marcó el gol que lo haría alcanzar el récord de Pelé, el cual es de 77 goles. Neymar, la figura más importante de la selección de Brasil, alcanza con este mundial 13 partidos en mundiales, 5 en Brasil 2014, 5 en Rusia 2018 y 3 en Qatar 2022. ¡Qué joya! Número 3. Kylian Mbappé. Este futbolista francés es considerado un delantero centro de mucha velocidad y muy ágil en la defensa y recuperación del balón. Con 16 años, debutó como futbolista el 2 de diciembre del 2015 con el AS Mónaco en la Ligue. Jugó con la selección francesa en las categorías juveniles sub-17 y sub-19. En la sub-17, durante un juego amistoso contra Ucrania, anotó el gol del triunfo. Estando en la sub-19, juega la ronda élite para el europeo sub-19 contra Montenegro y ganan 1 a 0. Mbappé continúa cosechando triunfos en el 2016 y entra como participante en el campeonato de Europa sub-19, el cual tuvo lugar en Alemania el 16 de marzo del 2017. Y pasa a formar parte de la selección absoluta de Francia, debutando en el encuentro contra Luxemburgo en la clasificación al Mundial. En junio del 2017, el Real Madrid le presenta una tentadora oferta con la premisa de que lo convertirán en el mejor futbolista del mundo, disputándoselo en esos momentos con otros equipos como el Paris Saint-Germain. El PSG ganó esa pelea y Donatello debuta el 8 de septiembre marcando un gol, que sumaba los 5 de la victoria, 1 a 5 contra el FC Mets. Mbappé se lució en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 al marcar un gol en el encuentro final contra Croacia, venciendo la selección francesa 4 a 2 y ganando así el campeonato, luego de 20 años. Finalizando el 2018, Kylian Mbappé gana el trofeo Copa como el mejor jugador menor de 21 años. En el 2019, batió el récord como el jugador más joven de la selección francesa en haber alcanzado 30 partidos internacionales con un total de 12 goles. El 21 de mayo del 2022, este futbolista francés renovó su contrato con el PSG hasta el 2025. Ese mismo año, en el Mundial de Qatar, Mbappé tuvo una excelente actuación, siendo declarado el primer goleador del Mundial tras sumar un total de 8 goles entre todos los partidos. En el encuentro final entre Francia y Argentina, Kylian destacó y puso en riesgo el triunfo de Argentina cuando en el segundo tiempo marcó un doblete en 2 minutos, empatando el juego. En la segunda parte de la prórroga, volvió a empatar 3 minutos antes del final, pero Argentina no falló y ganó la Copa. ¿Cómo olvidar esa gran final? Número 2. Cristiano Ronaldo. CR7 nace en Funchal, Madeira, en 1985. Actualmente pertenece al equipo Al-Nasar FC de la Liga Profesional Saudí. Es capitán de la selección de Portugal y es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. Ronaldo inició su carrera como futbolista en el Sporting Club de Portugal, donde obtuvo la Supercopa de Portugal. A los 18 años firmó en el Manchester United, marcando un gran periodo de triunfos que lo hicieron acreedor de varios trofeos. Entre ellos, tres Premier League, una Liga de Campeones, una Copa Mundial de Clubes, un Balón de Oro, el Jugador Mundial de la FIFA y la Bota de Oro. Trofeos que para finales del 2008 lo clasificaron como el mejor jugador mundial de fútbol. Cristiano Ronaldo luego es fichado por el Real Madrid y presentado en el Santiago Bernabéu el 6 de julio del 2009. Y es durante sus nueve temporadas allí que se transforma en un futbolista de talla mundial, ganando cuatro Champions Leagues, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Ligas, dos Copas del Rey y dos Supercopas de España. Además, el comandante batió varios récords durante su permanencia en el Real Madrid, incluyendo el de máximo goleador de la Copa de Europa con 105 goles, máximo goleador en la Liga con un total de 312 goles y más partidos con tres goles o más. En el año 2018, Cristiano Ronaldo se va del Real Madrid y firma por cuatro temporadas con la Juventus de Turín por 112 millones de euros. Aunque en la Juventus no alcanzó igual éxito que en el Real Madrid, logró ganar el Capocannoniere, convirtiéndolo en el único futbolista que lo ha logrado en España, Italia e Inglaterra. En el año 2021, Cristiano Ronaldo regresa al Manchester United, luego de 12 años sin jugar en este club, en el cual hizo historia por marcar 118 goles en 292 partidos en su primera etapa. Dos días antes de participar en el Mundial de Qatar, CR7 terminó su relación con el Manchester United y luego de finalizar el Mundial, firmó contrato con el equipo Al Nassar Fútbol Club, con el que jugará por dos temporadas y media. Número 1. Lionel Messi. La Pulga comenzó su carrera a los 17 años. Ha sido ganador de seis balones de oro. Cuatro de ellos los ganó de forma consecutiva de 2009 a 2012. Además, recibió un balón de oro en el año 2015 y otro en el año 2017. En el 2007, y con tan solo 19 años, logra su primer triplete ante el Real Madrid. En el 2009, Messi coloca el primer gol en la final de la Champions en el encuentro Barça vs Manchester United. En el año 2010, en los cuartos de final Champions League, durante el encuentro Barça-Arsenal, Messi marca cuatro goles. En el año 2011, en las semifinales Champions League en el encuentro Barça-Real Madrid, Messi marca otro gol extraordinario. En el año 2012, Lio marcó un nuevo récord. 90 goles en un año, 79 en el Barcelona y 12 en Argentina. Este año son notables los juegos como los octavos de final en la Champions League, en el encuentro entre el Barça y Leverkusen, donde Lionel Messi marca cinco goles. También en el juego final de la Champions League 2012, en el encuentro Barça-Manchester United, Messi realmente dio una verdadera demostración de ser un futbolista de élite. Otro momentazo este año fue el hat-trick de Messi en el encuentro Argentina vs Brasil. En el 2015, en la final de la Copa del Rey, en el encuentro entre el Barça y el Athletic, Messi marcaría otro gol que pasaría a la historia. En el 2017, Messi anota el gol de la victoria en el encuentro Barcelona vs Real Madrid. Luego coloca un hat-trick en la final de los juegos de clasificación para enviar a Argentina a la Copa Mundial de la FIFA 2018 en el encuentro Argentina vs Ecuador. El año 2020 fue exitoso para Lio, ya que ganó premios como el Laureus World Sport como el mejor deportista del año, premio que compartió con el piloto de carreras y también ganador Lewis Hamilton. Este año, Messi pasó a ser el mejor artillero, ya que había conectado 25 goles en 33 partidos. Batió el récord del futbolista brasilero Pelé cuando llegó a los 643 goles con la camiseta del Barcelona. El año 2021 fue alucinante para Messi. Por una parte, tuvo que dejar el Barcelona, después firmar con el PSG por dos temporadas y, adicionalmente, Argentina logró obtener en el estadio de Maracaná en Río de Janeiro la Copa América y obtuvo la clasificación para el Mundial de Qatar. Una vez en Qatar, la pulga logró en un encuentro entre Francia y Argentina que su equipo fuese el campeón mundial por tercera vez en un partido decidido por penaltis, imponiéndose al albiceleste 4-2. Y por si fuera poco, Messi quedó clasificado como el segundo futbolista con más goles marcados en este Mundial con 7 goles. Vaya currículum. Llegamos al final del video. Si te gustó, dale like y recuerda suscribirte a nuestro canal. Tenemos un contenido de lujo. Cuéntanos en los comentarios quién es el mejor futbolista actualmente para ti. Nosotros nos despedimos hasta el próximo video. Chao, chao.